buenos días buenas tardes buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo otro día más acá en el Betaclub Argentina llegó el día ENFRASCACIÓN si hoy se viene la ENFRASCACIÓN después casi tres meses si de nuestro desove de red dragon por fans y que les voy a dejar acá la imagen tiki tiki sí bueno hoy vamos a empezar a enfrascar y vamos a usar nuestro sistema así que bueno acompáñennos y vean cómo vamos armando todo lo primero que hago es seleccionar los frascos los lavé todos y ahora lo que estoy haciendo les estoy poniendo como una base de agua nueva que es menos de medio litro de agua por frasco y después voy a pasar a los peces con agua que viene de la pecera donde están así no sufren ningún cambio brusco van a tener muy poquita agua van a tener muy poquita agua son más o menos unos tres dedos de agua más o menos es medio litro lo que voy a hacer es pongo un poquito de agua nueva y ahora agrego agua de la pecera entonces voy a empezar a sacar agua de esa pecera voy a empezar a llenar los frascos y una vez que tengo todos los frascos con el agua ya preparada vamos a mostrarles cómo armamos los frascos para que los frascos se mantengan bien igual van a tener un cambio diario todos los días vamos a cambiar más o menos 50 por ciento de agua así los bichos crecen rápido lo que estoy buscando son todos nosotros hicimos los frascos con el conector sí pero estos son muy altos si yo lo que estoy buscando ahora son frascos bajos y si no voy a cortar alguno de estos este salto está perfecto así que te lo voy a usar lo voy a lavar lo que voy a hacer ahora es la selección la selección de los ejemplares voy a agarrar este tupper voy a apoyar acá abajo voy a sacar agua de acá de esta pecera así voy manteniendo la misma calidad de agua si así el cambio en el brusco no importa si vienen caracoles porque eso después lo vamos a usar para los frascos y lo que vamos a hacer acá ahora por lo pronto de separar 5 y 5 vamos a separar 5 azules y 5 de los claritos vamos a tratar de separar los más grandecitos así los más chiquitos pueden seguir creciendo igual ahora vamos a mostrar que vamos a separar y como seguimos con esto si nos ponemos a ver algunos salieron tipo mariposa ven escamación blanca todos tienen algún defectito en la cabeza esta es la madre la madre es la dragona que no desobó está gorda está llena de huevo pero bueno la puse con los hijos lo que voy a separar son los azules pero de los azules quiero los más grandecitos ese tiene negro tiene defecto hay uno que este no tiene defecto ese está bueno hay uno que es más grande ese tampoco tiene defecto creo que ese va a ser hembra y estoy separando estos azules porque la idea mía después es cruzar los azules con los samuráis así que si de acá rescato una hembra de momento en un mes capaz que ya la puedo cruzar con el samurái tiene azul y rojo pero bueno no importa algunos tienen base negra que eso me gusta algunos tienen amarillo y los que son mariposas parecen blue rim tienen la ilicencia metálica y el bordecito de las aletas de otro color ahora vamos a ver los coloros de frente para que lo vean ven que parecen blue rim son blancos con el bordecito verde esperemos que cuando crezcan se marque más así que bueno nada ahora vamos a a separar y empezar a enfrascar hay algunos que están muy mal este está muy mal tiene la columna torcida se acuerdan de nosotros habiamos visto algunos con las vejillas cortas este tiene la columna torcida totalmente torcida ese va para la pesada de los descartes mirá ese estilo que lindo bueno y esta mirá hay una roja roja y blanca esta bueno vamos a ver que separamos y vamos a ver como van creciendo obviamente esta separación vamos a ir tratando de separar los mejorcitos y igual yo como mejorcitos tengo este y estos dos van a ser los dos primero que separen esos dos porque por lo que creo este es macho y esta es hembra así que si puedo conseguir una pareja también para después hacer el desdoble vamos a desdoblar a ver si después sacamos algún fancy y hay que ver si sale algo de nemo también el que había separado primero se murió obviamente al quitar hermanos va a haber más espacio para los demás y los demás van a crecer más rápido bueno en este vídeo lo que vamos a mostrar vamos a mostrar cómo seleccionamos nuestros ejemplares de tres meses de la cruza de este fancy por esta hembra dragón si se dejó ahí y también quiero llevar a la reflexión hay un mito que dice que en f3 hay que cambiar sangre siempre porque si hacemos f1 por f1 por f1 van a salir con problemas hoy vamos a romper un mito con este vídeo ya que esta es una f1 de dos ejemplares que no tienen nada que ver las líneas uno fue comprado en un importador el otro fue comprado en otro lado son de dos creadores distintos y en f1 aparecieron muchos problemas si esos problemas yo ya lo había explicado es una incompatibilidad de caracteres y suele suceder así que quiero que vean estas imágenes con este vídeo también quiero que vean algo vieron que mucha gente dice que en f3 hay que cambiar la sangre bueno este sobe son dos peces que no son hermanos que no tienen nada que ver uno con otro y en el f1 salieron casi todos con ese problema en la cabeza algunos no y algunos tienen muy marcado si ven como tiene marcado miren miren ese entonces tuvimos un problema en f1 chicos entonces uno no sabe y aparte el problema en f1 y de dos peces que no eran familia o sea esto es para que ustedes entiendan cuando yo digo que hay una incompatibilidad de caracteres yo crucé mi macho fancy que venía de la importación por mi hembra esta fíjense que la hembra no tiene el problema en la cabeza pero todos los hijos salieron con ese problema en la cabeza como la cabeza marcada aparte de que salieron estos torcidos entonces tenemos problemas de genética en f1 ahora en esta selección que hicimos acá en esta primera selección yo me seleccioné este primer macho este perdón este primer ejemplar si me parece que es macho y ese otro grandecito que no tienen problemas y alguno de los blanquitos sin problemas trata de buscar los que menos problemas tengan así que ahora vamos a refrescarlo y nada vamos a ver cómo evolucionar obviamente de este esta selección van a salir mis reproductores con este agua que voy a sacar de la pecera voy a terminar de llenar las botellas así que más o menos mantienen la misma calidad de agua bueno igual estos quedan acá y vamos a ir viendo cuáles pueden seguir siendo parte de la selección y cuáles pasan a ser descartes mucha gente mucha gente me dice que hago con los descartes yo tengo una el reservorio y después los tiros todos ahí y van creciendo y van viviendo una vida bastante digna bastante digna hasta que bueno que crecen y perecen pero trato de no regalarlos y trato de no no regalar y no reproducir y cuando reproduzco sólo lo seleccionado que fenotípicamente me demuestren que están aptos que están bien que se ven perfectamente no que uno puede ver la característica y ver que no tienen problemas o sea estos que tienen las cabezas así marcadas y los cruzo entre sí me van a repetir el error en la próxima generación que es lo que no busco entonces que dice seleccioné los azules que no tienen la cabeza marcada esos a su vez no los voy a cruzar en voy a ver si los puedo cruzar entre sí los cruzo pero los quiero separar para cruzar con otra línea que no tiene nada que ver ni con esta dragón rojo ni con la fancy si o sea van a una tercer línea o sea vamos a seguir metiendo sangre nueva la idea es buscar la mejor calidad posible pero dentro de esto fíjense que ya en f1 tuvimos problemas vamos a hacer una segunda generación mezclándolo con los samuráis a ver si podemos mejorar la sangre así que bueno acompáñenme que voy a llenar las botellitas vamos en el primer frascado vamos un clásico en todos nuestros frascos son los caracoles planorvis que estos nos van a ayudar con la limpieza si estos van a ser los encargados de comerse todos los restos de comida que nuestros peces beta no se coman así que bueno vamos a ir poniendo uno a cada uno bien vamos tiki si caen dos no pasa nada lo bueno de poner uno es que los caracoles van a tardar más en reproducirse y al último me quedan dos chiquitos vamos tic tic bien ya tenemos todos nuestros peces enfrascados ahora falta poner un pedacito de planta nada más y dejarlos crecer lo bueno de enfrascarlo es que ahora cada uno de esos gozan de un espacio para sí mismo tienen un litro y medio de agua no comparten agua con sus hermanos y obviamente no comparten alimento no van a estar peleando así que seguramente van a empezar a desarrollarse un poquito más rápido y acá también vamos a ver cómo se da el tema del crecimiento cómo se dan los la definición de colores y si persiste el problema si se marca más nada es es parte de todo un proceso chicos por lo pronto el machito que elegimos no tiene ningún defecto tiene sus dos pélvicas no tiene la marca en la cabeza es de color azul con base negra y tiene un poquito de rojo en las pélvicas y la hembra es exactamente igual ahí está la hembra así que bueno este es nuestro primer línea de enfrascados vamos ahora vamos a esperar un mes a ver cómo evolucionan esas crías vamos a tratar de darle lo mejor de lo mejor para que crezcan sanas y fuertes me da bastante miedo porque como vi mucho defecto en la cabeza los que no tienen defecto pueden ser sanos totalmente o pueden ser portadores del problema así que lo sabemos cuando hagamos la f2 de esta línea pero a su vez esa hembra la primera que seleccionamos la voy a cruzar por el macho samurái porque quiero hacer una cruza por azul para ver si puedo sacar peces de base negra con la escamación azul y si salen algunos galaxy así que bueno espero que nos acompañen en este trabajo y nos vemos como ya saben en el próximo vídeo acá en el Metáculo Argentina muchas gracias a todos por mirar hasta el final chau